El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios hermanos, en estas lecturas que vamos a escuchar, tenemos cosas sumamente importantes para nuestra vida intelectual y espiritual, como principios y como también práctica. Vamos un poco a explicitar lo que dice nuestro Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, 15, siguientes, dice nuestro Señor, cuídense de los falsos profetas. Cuidarse, es decir, caminar con cautela, con cuidado, mirando a derecha, izquierda, atrás, si no hay peligros. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Es una persona que pretende, que realmente habla de la parte de Dios en nombre de Dios. Y un falso profeta, ¿qué es? Es una persona que pretende hablar de la parte de Dios, decir lo bueno, y es falso, es mentiroso, es engañador. Cuídense de los falsos profetas. Un falso profeta, por excelencia, es el demonio desde el paraíso terrenal. Sedujó a nuestros primeros padres, diciéndoles el contrario de lo que Dios había dicho. No, no, no van a morir, sino serán como dioses. ¿Qué dioses? Fueron unos miserables pecadores y perdidos con muchos sufrimientos. Cuídense de los falsos profetas. Que viene a vosotros vestido con piel de oveja, como el lobo. El lobo se desfraza de oveja, las ovejas no saben que es lobo, hasta que se acerque de su cara a la garganta y las mata. Viene a vosotros vestido con piel de oveja, más por dentro son lobos, lobos, rapaces. Y cómo saber si alguien es verdadero o falso profeta, falso buen amigo, falso buen consejero. Y bien dice, por los frutos los conoceréis, por los frutos. Así, todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo produce frutos malos. Y no puede el árbol bueno dar malos frutos y el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor nos da una señal muy clara. Por los frutos se conoce el árbol, por los frutos se conoce si una persona, una cosa, una idea, una ideología, un filósofo, un historiador, cualquiera que sea, si viene de Dios o no viene de Dios. Por los frutos los conoceréis. Ustedes saben que son las ideas que llevan el mundo. Si la idea es buena, dará buen fruto, amar por ejemplo a sus enemigos, es un sacrificio grandísimo. Perdonar, en nuestro Señor nos dio el ejemplo en la cruz. Clavado, humillado, excomulgado, torturado, suspendido entre cielo y tierra, un dolor tremendo. Nuestro Señor abre la boca y la primera palabra que dice, Padre, perdonales. Perdonales no saben lo que hacen. No solamente perdona, sino hasta los disculpas. Disculpa, bueno. Entonces, la palabra produce frutos. Desde que Cristo dijo estas palabras, son millones y millones de almas cristianas que han perdonado a sus enemigos y los han recibido como hermanos para imitar a Cristo en su Señor. Mientras que otra idea falsa, que es una catástrofe, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol. Las ideas falsas del paganismo habían introducido en la vida de los pueblos paganos todos los vicios que había. Al punto que habían sacralizado, supuestamente divinizado, todos los vicios y pasiones. Cada vicio tenía su disque Dios. Había el Dios de los borachos, Bacchus, el Dios de los ladrones, el Dios de la guerra, Marzo. El supremo disque Dios, demonio de los romanos griegos, Zeus, un adultero de primera. Por donde pasaba, dejaba mujeres embarazadas. A tal punto que un apologista cristiano dijo, si su Dios supremo fuera hombre, estaría en la cárcel. Era un demonio, un demonio. Y estas ideas falsas del paganismo, bien, llevaron la humanidad a la catástrofe. ¿Cuál era el ideal de los pueblos paganos? La dicha, la felicidad, gozar de los bienes y de los placeres. Y la riqueza, el poder. En nuestro Señor, viene desmentir las dos cosas, naciendo en pobreza y humildad, en Belén, en un pesebre. Entonces, el cristianismo derrumbó esta situación pagana con las ideas, con la brilla del Evangelio. Decenas de millones de personas, en todos los paganismos de todo el universo, fueron vendidas y compradas como animales, como esclavos. Esto no era cualquier cosa. Bien, el cristianismo, al predicar que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay amo, no hay libre esclavo, todos son hermanos. Bien, cambió las ideas. Y el cambiar las ideas, cambió la vida de los hombres. Cambió la vida de los hombres. Ustedes saben que el esclavo era un ser, un animal de habla humana. Lo vendían y lo compraban. No tenía absolutamente ningún derecho. Y qué decir de las muchachas, de las mujeres, pobres de ellas, hasta niños. Todos los vicios actuales que están resucitando son basura del paganismo que el cristianismo había sepultado hace unos dos mil años casi. Estas novedades que hoy nos presentan como el progreso, como la, estamos siglo XXI y no sé qué. Espere, señores, ¿ustedes dónde tienen la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? Todos estos vicios que hoy están resucitando son basura pagana resucitada, recalentada, que causaba la ruina y el sufrimiento de millones de personas y hoy vuelve lo mismo. El cristianismo eliminó esas cosas que los hermanos con muchas dificultades. No fue fácil. La iglesia madre católica, y eso lo digo a los protestantes también que lo sepan, y a quien deben el evangelio, todavía un poco de fe cristiana, dio decenas de miles de mártires para derrumbar la ideología pagana. Y sí, sí, son cosas importantes. Cristianizaron el mundo. Y bendióse a Dios, hubo tiempo, hubo tiempo, sí, las leyes humanas, y bien se inspiraron del evangelio. Las leyes humanas y de toda la edad media, o casi, se inspiraron del evangelio. Y esto hacía la felicidad de los pueblos, daba libertad a los pueblos, daba dignidad a los pueblos. Un ejemplo, la guerra. Es un desastre, ¿no? Que Dios nos preserve. Y bien la iglesia, si no pudo eliminarla por completo, porque hay también la legítima defensa, y bien puso mil obstáculos para que no hagan guerra. Ah, es tiempo, es domingo, no se pelea. Es tal santo, no se pelea. Es cuaresma, no se pelea. Es tiempo de cosecha, no pueden destruir la comida de los hombres. Es tiempo de siembra. Pusieron mil obstáculos, lo que llamamos la tregua de Dios. Los reyes de esta época, los gobernantes, los dirigentes, los que tienen el poder social, político, y bien, pecaban, sí, había pecadores entre ellos, pero la iglesia puso tantos frenos que tenían que comportarse humanamente, cristianamente, perdonar, rectificar, corregir. La verdadera democracia, podemos decir, si hablamos de democracia, es decir, que el pueblo tiene el poder, y bien, los que no lo tuvieron. Había tantos privilegios, leyes privadas, que los dirigentes no podían tener un poder absoluto, como lo tenían los dirigentes paganos, los césares paganos, los faraones, y sí, cada ciudad, cada región, cada provincia, cada cosa, tenía sus leyes, sus privilegios, sus derechos. El gobierno central no podía oprimirlos, y no podía suprimirlos. Y bien, ¿qué pasó? Y bien, pasó lo que no debía pasar, con la resurrección del derecho romano, que es que una perfección extraordinaria, el humano está hablando, pero cristianamente hablando es una desgracia, ¿por qué? Porque diviniza el Estado, diviniza el poder, diviniza el César, cualquier Nero Caligula, Dovisiano, tirado, yogaba de primera, y bien, se quedó como un Dios, supuestamente, en su voluntad era ley. La iglesia había derrumbado esos 15 manos, y esto fue resucitado, a partir del siglo XIV, por los mal llamados legistas, abogados que habían estudiado, y que quedaron hipnotizados por este derecho romano, en su perfección humana, sí, es una maravilla, pero en su contenido es una basura, en unos puntos, y eliminaron el derecho cristiano. Ahí, los políticos, claro, debido al pecado original, y obvio personal, sacudieron el yugo de la iglesia, sacudieron el yugo de la iglesia, diciendo, ahora, la iglesia, el evangelio, el sacerdocio, no tiene nada que ver y hacer, en los asuntos civiles. Claro, en los asuntos civiles, que no son de la competencia de la iglesia, para nada, pero otros sí, la familia, la educación, por ejemplo, la justicia, sí tiene que ver con la iglesia, con el evangelio. Entonces, estos legistas, estos abogados, que necesitaron el derecho romano, divinizaron el Estado otra vez, y quedaron poco a poco, los derechos, la dignidad, la libertad, de la gente, de los pueblos. Y esto se acabó muy mal, con el mal llamado absolutismo, de estos reyes, de inspiración pagana, en su comportamiento, al menos, de administración, y después, esto fue sacudido, por la revolución, y la revolución, todavía divinizó más, el poder, social, político, del Estado, para decir, que ahora nosotros mandamos, 50 más 1, es una ley, sin tener cuenta, ni de Dios, ni del evangelio, ni de la, de la dignidad humana, claro, escondiéndose detrás la palabra, derechos humanos, dignidad humana, es mentira, la libertad, en mayúscula arriba, no me interesa, lo que nos interesa, es libertad de cada momento, las libertades reales, de uno, esto fue eliminado, que hizo hermanos, por eso les aconsejo, lean, por favor, y distribuyan, les hagan conocer, meditar, este libro extraordinario, de Monsenor de Seigur, que se llama, La Revolución, sus principios analizados, lo bueno que tiene, es nuestro de hecho modo, de todo modo, no han inventado la luna, esta disque, revolución francesa, de 1789, ¿cómo terminó? un mar de sangre, en menos de un año, en París, esos verdugos, esos criminales, esos locos, esos tiranos, hicieron matar, entre 20 y 40 mil personas, solamente en París, y subieron todo derecho, toda dignidad, proclamando derechos humanos, quitaron los mandos de Dios, pusieron sus leyes humanas, y ¿cómo terminó? después vino claro, los estados actuales, que no tienen para nada, cuenta de Dios, y que dan, derecho y libertad, a todos los vicios y pecados, en nombre de la libertad, dígame por favor, padres, madres de familia, jóvenes y ancianos, ¿qué provecho saca una familia, un pueblo de la pornografía libre? ¿qué provecho sacan? ¿y por qué dejan? a libertad, sí, sí, libertad a todos los criminales, acaban, gracias a Dios, unos actores, católicos, valientes, sacaron una película, sobre los niños, que compran y venden, son autofreedom, ¿no? freedom de libertad, yo no sabía, parece que cada año, hay dos millones de niños, robados, estrados, y deshonrados, explotados, vendidos, y venden niños, para los placeres impuros, de unos criminales, varias veces al día, y cuando ya no son, no sirven, los matan para ven sus órganos, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿son cristianos los que hacen esas cosas? no señor, ningún cristiano, que toma su fe, católica en serio, haría estas cosas, entonces, la descristianización, de los pueblos, nos conduce a esto, que son hermanos, y ahora quieren, en todo el mundo, implantar, derecho al aborto, al asesinato de niños inocentes, no señor, no hay un derecho en esto, ustedes escuchan, unas pobres mujeres, realmente, que no saben nada, no entienden nada, solamente repiten, como loros, unos esloganes, tengo derecho sobre mi cuerpo, me disculpe, yo vivo, mi mamá murió, en paz descansé, yo nunca fui, parte de su cuerpo, reflexionemos un poquito señores, derecho de qué, matar un niño en el seno materno, contra la naturaleza, dar derecho a un hombre, casarse después de un hombre, que tiene la cabeza, son cosas paganas, incluso el paganismo, era vicioso, claro que sí, Sodoma y Gomorra, vienen de esos pueblos paganos, pero que yo sepa, históricamente, nunca llegaron a tanto, de supuestamente casar, si pecaban, pero no llegaron a tanta absurdidad, todo eso que hermanos, es obra de los falsos profetas, obra de esos legistas, del siglo 14, 15, 16, después de los filósofos, qué filósofos, unos corruptos, llenos de vicios y pecados, sin vergüenza, hombres y mujeres, perdidos del siglo 18, que llamaron, siglo de las luces, apagó el evangelio, para poner sus pequeñas ideas, más bien, siglo de las tinieblas, nos han engañado, nos engañan, para llevarnos a dónde, a la muerte, muerte espiritual, y muerte, muerte también, física, miren, todos los pueblos cristianos, hoy apóstatas, de su fe cristiana, como viven, como animales, son la burla del mundo, no cristiano, burla, y esto se llama libertad, libertinaje, más bien, la gente sensada, está acusada, de ser malhechores, y los malhechores, se van a pasar por, libertadores, mentira, claro, el diablo, el diablo no le, no le afecta, que es, se hace pasar, por un ángel de luz, lo mismo, entonces nuestro señor dice, por sus frutos, los conoceréis, por los frutos, apliquemos esto a Lutero, el más grande, de los falsos profetas, de los últimos siglos, que prometió, la religión reformada, y hoy se explotó, como una bomba, en cien mil pedazos, cada charlatán, funda su secta, y engaña a la gente, en nombre de Cristo, para llevarlos, a la perdición eterna, incluso en la misma iglesia católica, lo que llamamos modernistas, querían modernizar la fe, modernizar la fe, cambiar la fe, en 1907, el Papa San Pío X, en su encíclica Pachendi, los tachó, cloacas de todas las herejías, hoy tienen el poder en la iglesia, tienen el poder en la iglesia, hace 60 años, donde están los frutos, miren como andan las familias católicas, cuantas, miles de familias católicas, casadas por la iglesia, hoy, están divorciadas, separadas, en adulterio, envuelto y revuelto, a juntarse, casarse expuestamente, cuantos millones de católicos, hoy, viven en un libre, que hacen los obispos, que hacen los sacerdotes, ahora, inventaron, hasta obispos, por favor, como los de Alemania, o Bélgica, los de Bélgica especialmente, hicieron un ritual, para supuestamente, bendecir hombre con hombre, y bien, son falsos profetas, son unos criminales, son unos judas, unos asesinos de las almas, no tienen nada que ver, con Cristo y los obispos, si no se convierten en el infierno, quieran o no quieran, quitaron hasta, a estos pobres hombres, el escrupulo del pecado, y hoy, quieren hacerse, no, no, no señores, no se burlan, no se burla de Dios, de Dios se burlaron, que bien tendrán, las consecuencias, mire lo que dice, nuestro señor todavía, todo árbol, que no da buen fruto, será cortado, echado del fuego, mire hermanos, cuantos, centenares, de monasterios, de conventos, están cerrando, se han cerrado, en los últimos 60 años, cuantas iglesias, esto viene de Dios, no señor, cada vez que, apagan la lámpara, del santuario, de su iglesia, bien es, destrucción, de la luz del evangelio, en esos lugares, no todo, por sus frutos, lo conoceréis, por los frutos, lo conoceréis, mire como andan, los pueblos hoy, en el miedo, las mafias ocultas, y todas estas cosas, que, que hacen imposible, la vida de las naciones, es normal, que delante de cada tienda, haya, un policía, contratado, con pistola en la mano, fusil en la mano, que está pasando, en tiempo cristiano, había esas cosas, no había, por lo tanto, los falsos profetas, son responsables, de este desorden, que hay, ¿cuántos sufren los niños, por no ser educados, cuántos sufren los papás, por tener hijos rebeldes, ¿por qué? porque llena su cabeza, de basura, con todas estas malditas películas, de mentira, etcétera, etcétera, no todo, advertencia a nosotros, queridos hermanos, no todo, el que me dice, señor, señor, entrará, el reino de los cielos, sino el que haga, la voluntad de mi padre celestial, ese es, el que entrará, el reino de los cielos, que los hermanos, quiere decir, el cielo, cumpla los mandamientos, cumpla la voluntad, del padre celestial, hay diez mandamientos, no son dos, que nadie diga, yo no he matado, no he robado, no has matado, no has robado, porque eres cobarde, porque no quieres tener problemas, y los demás, ¿qué? todos los que consultan, brujos hechiceros, ¿qué son? contra el primer mandamiento de Dios, todos los supersticiosos, todos los que juran con mentira, todos los que dan prioridad, a sus tonteras, en lugar de santidad, del señor, todos los que no oran al padre, madre, los que hacen sufrir a su papa, mamá, ¿qué son? rebeldes a Dios, todos los fornicarios, unión libre, adulta, los fornicarios, y otros sodomitas, ¿qué son? rebeldes de primera, y los ladrones, y los mentirosos, y los que no pagan un sueldo justo a sus trabajadores, y los que hacen trampas en los negocios, ¿qué son? y todos los que se fijan como bobos, en muchachas mal vestidas, pecando en su mente, porque frente a Dios, el pecado que se manos, no solamente es la obra, es también el pensamiento, el deseo, el que se fija en una mujer deseándola, es un adultero, aunque esté 10 metros lejos, pero toda la que también se viste mal, y provoca al mal deseo, y bien es una escandalosa, mejor sería para ella tener una piedrota, de dos toneladas, echada en el fondo del mar, antes que causar estas cosas, y sí, sí, y todos los que se emborrachan, San Pablo, es muy claro, Primera Corintios, capítulo 6, 9, siguiente, hermanos, no se hagan ilusiones, ni los adulteros, ni los fornicarios, los disquenobios, concubinos disfrazados, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces, usureros, y otros ladrones, el rar en los cielos, tómalo en serio, tómalo en serio, si somos cristianos, tenemos que aplicar, el código cristiano, no todo el que dice, señor, señor, entrar en los cielos, si no cumplimos, los mandamientos, que los hermanos, no hay salvación, que quede claro, ahora una persona dice, pero padre, entonces que, yo hice tantos, tantos tonteros, que solución tengo, si hay solución, para que vino Cristo, para que Cristo murió en la cruz, esos sufrimientos tremendos, para salvarnos, ¿de qué del pecado? Para libertarnos, el mismo dijo, no he venido por los justos, sino por los pecadores, por eso que los hermanos, hace falta convertirnos, arrepentirnos, cambiar de modo de ser, tomar las cosas en serio, si al salir de la iglesia, esta semana, usted sigue haciendo, las mismas tonteras, sin que eres un sordo, no penetre en tu alma, en la palabra de Dios, y lo que estoy diciendo, no es opinión del padre Bonifaz, es ministro del altísimo, que te habla, vayan y prediquen, enseñen, a toda la gente, todo lo que os he dicho, ni más, ni menos, y el que quita, una palabra del evangelio, acomodándola, es un criminal, es un falso profeta también, no podemos engañar a la gente, hay pecado, pecado mortal, que va al infierno eterno, tenerlo por dicho, entendido de San Pablo, Efesios 5, 5, ni los adulteros, ni los fornicarios, ni los ávaros, que se han ido atrás, herederán de los cielos, al menos que se convierta, en el camino, y los que viven, según la carne, no agradan a Dios, dice San Pablo, los romanos, miren lo que dice, en la lectura, que vamos a escuchar, Romanos 6, 19, hermanos, hablaré, a lo humano, en la fraqueza de vuestra carne, así como habéis empleado, los miembros, de vuestro cuerpo, para servir la impureza, y la iniquidad, así ahora emplearlos, para que sirvan, la justicia, para la santificación, que los hermanos, quizás, debido, la ignorancia, debido al descuido, debido a la miseria actual, quizás hemos fallado, pecado, pero hombre, levántate, corríjate, conviértate, vete y no pegue más, haga una buena confesión, nuestro Señor, murió por ti, el día del, de la crucifixión, Cristo, por ser Dios, y hombre, te veía, te conocía, conocía tus miserias, dio tu sangre por ti, esa sangre derramada, del calvario, hoy te limpia del pecado, en la confesión, recibe el Espíritu Santo, ¿a quiénes perdonan los pecados, quedan? Perdonados, ayer una señora, pobrecita, caída en trampa, protestante, no, no, el pastor dijo, solo con Dios, se confiesa los pecados, si jica, claro que Dios perdona, pero si Dios da este poder, a sus ministros, ¿por qué negarlo? ¿por qué no disfrutar de esto? ¿por qué no aprovechar de esto? Capítulo 20, 21 y 23, San Juan, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, el sacerdote no perdona, por autoridad humana propia, abandona como ministro del Señor, cuando usted ve, una persona confesarse, ve al sacerdote, y al penitente, es verdad, con esos ojos humanos, esto ven, pero la fe nos dice, el evangelio nos dice, que son tres presentes, el penitente, el ministro, y Cristo arriba, que da el perdón, por la boca del ministro, por eso no hay secreto, más absoluto, que el secreto de la confesión, cuidado, entonces, si sus miembros, fueron utilizados, para la impureza, etc., conviértanse, utilicenlos ahora, para la justicia, y la santidad, porque cuando erais, esclavos del pecado, todo pecado, es un esclavo del pecado, y de Satanás incluso, y bien sacudisteis, el yugo, de la santidad, de la justicia, el yugo, es lo que cosas ponen, al cuello de los bueyes, para labrar, si los bueyes, no tienen yugo, no van a labrar, cada quien va a su lado, el yugo, los hace caminar derecho, y labrar la tierra, para que dé fruto, y comida a los hombres, el yugo, del evangelio, que semanó, es la doctrina cristiana, hoy muchos cristianos, muchos católicos, incluso practicantes, conocen cosas maravillosas, de las cosas del mundo, pero pregúntale, un poco del evangelio, y bien como si, niños de primera comunión, de 6, 7 años, no es normal, hace falta instruirnos, todo católico, debería tener dos libros, al menos, el evangelio, y el catecismo, el evangelio, para tener la palabra, pura del señor, tal cual, claro, con una buena traducción, católica, la mejor biblia, es Traubinger, y el catecismo, que es la síntesis, ordenada, de toda la sagrada escritura, explicada por la autoridad legítima, de la iglesia, ¿cuántas, hace cuánto tiempo, no han leído el catecismo, o quién, de adulto, ha leído un catecismo completo, es grave, señores, es gravísimo, cuando yo estaba en México, teníamos, estábamos construyendo una iglesia, entonces, antes de ir, confesar, y hacer una misa, en la tarde, fui a ver la construcción, y había el guardián, en paz, descanse ahora, el señor ya mayor de 70 años, dijo, padre, por favor, quiero confesarme ahora, después hay cola, no alcanzo, entré en su casita, donde cuidaba la construcción, y que vi sobre su mesa, mesa de cabecera, un catecismo, me dio mucha alegría, un hombre sabio, la síntesis, de toda la doctrina cristiana, en este librito, que es hermanos, es algo, algo importante, tengan el catecismo, tengan el evangelio, viene en su mente, de principios, santos y cristianos, en lugar de basura, de las redes sociales, otras tonteras, de telenovelas, y series, oye, ¿de quién eres discípulo? Se cuenta en la historia, que San Jerónimo, después de su conversión radical, tuvo un sueño, y dice, ya muerto, lo llevan los ángeles al tribunal de Cristo, y Cristo le pregunta, ¿de quién eres discípulo? De Cristo, mientes, eres discironeado, porque le gustaba mucho la lectura clásica, flagelenlo, flagelenlo, no es cristiano, ¿qué somos nosotros cristianos? Y bien, tenemos que seguir el evangelio, llenar nuestra mente, de principios cristianos, en lugar de esta basura, de las malditas, telenovelas, que van siempre, contra uno, al menos, de los diez mandamientos, sí, pero padre, cuando hay cosas malas, cierro los ojos, en tu imaginación, no sean tontos, no seamos tontos, hermanos, se cuenta en la vida de San Agustín, que tenía un amigo, ya cristiano, bautizado, unos amigos, que hicieron llevarlo al circo, a los gladiadores, etcétera, no, no voy, no voy, no voy, si me llevan a fuerza, voy a taparme los ojos, ¿qué? Se tapó los ojos, pero se olvidó tapar esos oídos, tú me has dado, hubo una gritería total en el circo, y escuchó, y abrió los ojos, y miraba más que los demás, uno se olvida que los hermanos, cuídense, por favor, cuídense, haga un experimento, un mes, no mira nada de esas redes, nada de esas malditas películas, lea el evangelio, lea la vida de santos, lea cosas buenas, y después analice, cómo, cómo usted se comporta, cómo se siente, cómo, cuál es su actitud, verás que hay un cambio, entonces, San Pablo, por el Espíritu Santo, dice, ahora que han dejado el pecado, utilicen sus miembros, su cuerpo, su imaginación, su cabeza, para la justicia, para la santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia, que los hermanos, y especialmente jóvenes, hijitos, que no tienen todavía mucha experiencia, sépanlo, el pecado, y la felicidad, no pueden coexistir, ¿qué dije? el pecado, y la felicidad, no pueden coexistir, nadie puede ser feliz con el pecado, nunca, jamás, nunca hubo tantos suicidios como ahora, tanta desgracia, tanta tristeza, tanta depresión, por el pecado, porque realmente, como la salud y la enfermedad, no pueden coexistir, de la misma manera, el pecado, y la santidad, no pueden justificar la felicidad, entonces, no nos dejemos engañar, por esos falsos profetas, de falsas libertades, pongamos en nuestro cuello, el yugo del evangelio, cumplamos, el pacto, que hicimos con Cristo, el día de nuestro santo bautismo, renuncio a Satanás, a sus obras, y a sus seducciones, entonces, debemos, ponerlo sobre nuestra cabeza, dice el cuello, la, el yugo de Cristo, y no sacudirlo, todo pecador, toda persona, que peca gravamente, sacude el yugo de Cristo, para poner sobre, su, su, cuello, el yugo de Satanás, que es millones de veces, más pesado, nuestro Señor, habla de su yugo, que es suave, dulce, claro, al inicio cuesta, pero después, es la verdad, la verdad libertad, y San Pablo pregunta, ¿qué frutos sacasteis entonces, de aquellos desórdenes, de que ahora, os avergonzáis, repito, jóvenes, hijitos, sean sabios, no sirve el pecado, el pecado, es muy agradable, al momento, como cuando, el pescador, lanza su anzuelo, el pez, no tiene inteligencia, no piensa, olfatea solamente, pero después, queda atrapado, cualquier amigo, cualquier compañero, incluso familiares, que, que mandan, videos, imágenes, canciones, chistes de mal gusto, y porquerías y medias, no abrir esas cosas, bloquear a esas personas, salir de las redes sociales, no dormir con el teléfono, jamás, en su cama, nunca ir a la cama, con el teléfono, vaya con el evangelio, con el catismo, con el rosario, cuidado, y no tenga miedo, sobre todo, de lo que dirán, el cristiano, está confirmado, en la, en la, en la frente, para que no tenga, vergüenza, de decirse, y comportarse como cristiano, y cuando, y digo a todos esto, con amigos, compañeros, familiares, cuando hay mil chistes, de mal gusto, videos, de porquerías y medias, no sea bobo, diga a la gente, ustedes son unos tontos, no tienen vergüenza, concluyo, con lo que dice Pablo, por el contrario, dice, en verdad, que la muerte, es el fin, a que conduce el pecado, muerte física, muerte espiritual, es dogma, de fe, divina y católica, que toda persona, que peca, mortalmente, está muerta espiritualmente, como la luz, se va de la lámpara, medianoche, como el arma va del cuerpo, al pecar mortalmente, perdemos la caridad, la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, viene el demonio, y mientras más uno peca, más que queda adicto al pecado, es ciego, insensible, es suspendido al borde del infierno, lo dije, lo repito, es dogma de fe, católica, divina y católica, del evangelio, que toda persona, que está en pecado mortal, le se ha suspendido, al borde del infierno, tenedlo por dicho entendido, significa, por todo el mundo, tomelo muy en serio, ningún fornicario, ningún adultero, ningún borracho, ningún afeminado, ningún sodomita, va al cielo, si no se convierte, vete, y no peque más, que eso, hermanos, si usted hoy se confiesa, en los tres días, o esta vez, vuelve al mismo, hay un problema, donde está tu arrepentimiento, donde está la obediencia a Cristo, vete, no peque más, aléjate de las ocasiones, si tu mano, tu ojo, tu pie, en su ocasión de pecado, córtalo, arráncalo, lo dijo el Señor, lo tomamos en serio, si no lo tomamos en serio, cuidado, cualquier momento, la muerte puede, atraparnos en pecado, y para el infierno, para siempre, y la muerte no tiene ensayo, y después de la muerte, no hay perdón, el que muere el pecado mortal, y bien ve su vida, con toda su mugre, y como si tuviera, diez toneladas, de plomo en los pies, cae el infierno, para siempre, es algo serio, ah, pero yo no creo en esto, y dice, ah, yo no creo, ¿no crees nada, cambia Señor? ¿Acaso usted fabricó el mundo? ¿Acaso usted diseñó su organismo? ¿Usted vivió programado? ¿Y qué programación maravillosa? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿No depende de ti Señor? ¿Creas o no creas? ¿Nada cambia? ¿Hoy vaciaron la mente de la gente? Entonces, todo pecado conduce a la muerte espiritual, y física, dice San Pablo, por el contrario, ahora que estáis libres del pecado, y habéis sido hechos siervos de Dios, tomáis por fruto, vuestra santificación, que tiene como fin, la vida eterna, santificación, vida eterna, porque la paga del pecado, es la muerte, actual y eterna, el galardón de la virtud, es la vida eterna, en Jesucristo Señor, Amén. Es la gracia que pido para mí, cada uno de ustedes, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.